Hola a todos mis representantes de Avon en Colombia, aquí estoy para presentarles mi nueva fragancia Paola Turbay by Avon. Yo sé que muchas de ustedes ya están enteradas porque han visto que sus compañeras que estuvieron en Medellín o las gerentes regionales que estuvieron en Medellín ya estuvieron poniendo en Facebook o en Twitter las fotos que nos tomamos una noche espectacular en donde les presenté la fragancia, quedaron felices y según ellas que ustedes van a vender 4, 5, 15 y 20 cada uno, vamos a ver, lo importante es que ustedes se sientan orgullosas de lo que están vendiendo y pueden estarlo porque hemos puesto muchísimo conocimiento dentro de este envase, muchísima experiencia, muchos momentos, muchas esencias y bueno todo aquello que nos define a nosotras como mujeres en especialmente a mí, es una entrega muy especial que les hago, un proyecto que tenía desde hace muchísimos años y que se ha consolidado gracias a este matrimonio que tengo con Avon ahora y ahora con ustedes porque nos casamos todas, así que pilas, les mando un beso muy especial, espero verlas muy pronto, ya les dije que me tienen que llevar a las regiones a saludarlas, así que espero verlas, chao. Gracias. Gracias. Gracias.